La frase de que en psicoanálisis todo es mentira salvo las exageraciones es de un grupo de psicólogos que está integrado por Lacan, Colette. Colette es una psicóloga, una mujer, y varias personas más. Pero además también la decían freudianos, no la decían solamente lacanianos. Por ende, no, digo para que te vayas cultivando en algunas cuestiones, ya que me parece que tenés que replantearte y hacer una revisión muy profunda sobre todos tus esquemas difamatorios en mi contra, porque te confiesan a vos. Te confiesan a vos. O sea, las exageraciones por deseo son contra exageraciones. O sea, funcionan como polo negativo, las otras funcionan como polo positivo, por ejemplo. Si vos me estás difamando, estás confesando que soy lo opuesto a lo que difamás. Si es insistente el encono, lo que reconoces es que con tu difamación querés ocultar cualidades y capacidades que vos admiras y que no tenés. Te la explico porque si no te tengo que hacer leer 450 millones de manuales de ciencia, cosa que vos no estás dispuesta a hacer. Evidentemente no estás dispuesta a aprender nada de nada. Eso está clarísimo.